Gracias. Mi Jesús sacramentado, infinitamente se ha alabado, mi Jesús sacramentado, infinitamente se ha alabado, mi Jesús sacramentado. Señor Jesús, te amo gracias esta noche que nos hayamos reunido en tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te amo gracias por tu amor inmenso que tienes con cada uno de nosotros. Te pedimos, oh Jesús, que nos ayudes siempre a perseverar en nuestras vidas. Oh Jesús, de nuestra alma, encanto único de nuestro corazón, he de aquí postrado tus pies, arrepentido y confuso, como llegó el hijo pródigo a la casa del padre, cansado de todo. Solo a ti quiero, solo a ti te busco, solo a ti, ayo mi buen, tú eres y fuiste, tú eres la búsqueda de nuestra alma. Tú me llamaste cuando huía de ti, y no me arrojarás a tu presencia ahora que te busco. Señor Jesús, queremos pedirte hoy esta hermosa hora santa por la familia Santos Arana, por la familia Zamora Mencos, por la familia Palomortiz, por la familia de Jabalois Mota, por la familia Arenas Ordóñez, por la familia Hernández Santana, por la familia Contreras. Te pido por la familia Contreras, te pido por la familia Cicán, para que Dios los bendiga. Lili Marroquín, gracias Dios, que Dios bendiga a Lili Marroquín. También Vicky Velázquez, que Dios bendiga, la cuide, la proteja y la acompañe. También, oh Señor Jesús, queremos pedirte por el alma de Juan Alonso de Dios, que Dios y la Santísima Virgen fortalezca, por el descanso eterno del alma de Mario Caracún Gómez, que cumple este jueves nueve días desfallecido, por la salud de Dora Lilian Rivera Noriega, por Jesucristo sacramentado, mucha salud y bendiciones. Te pido también por la salud de nuestro Señor Presidente. Inferitamente se ha alabado, mi Jesús sacramentado. Inferitamente se ha alabado, mi Jesús sacramentado. Inferitamente se ha alabado, mi Jesús sacramentado. Señor Jesús, Inferitamente se ha alabado, mi Jesús sacramentado. Inferitamente se ha alabado, mi Jesús sacramentado. Inferitamente se ha alabado, mi Jesús sacramentado. Señor Jesús, estamos muy cargados. Tú bien sabes y nada nos alegra del mundo. Nos parece tal vez un desierto en estos problemas, dificultades de esta pandemia. Nos hallamos tal vez en tribulaciones, en oscuridad, lleno de temor e inquietudes. Te buscamos, no te encontramos, te llamamos, no respondemos, te adoro, te adoramos. Clamamos a ti, Señor Jesús. Jesús, acrecienta nuestra fortaleza. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde? Danos esa fuerza, esa dulzura de tu presencia. Pero no cansaremos ni nos desalentaremos. Al contrario, sabemos que tú estás con nosotros. Oh, Santísima Virgen María, oh, buen Jesús, ahora buscamos, buscamos, no te encontramos ahora adorándote, postrados a ti, Señor, oh Jesús. Te amamos, te esperamos y confiamos en ti. Señor Jesús, queremos desde ya por la familia Escobar Corzo que tiene a su cargo la cofradía Rosario de Villanueva, especialmente por la doctora Gladys Corzo por estar al frente de la cofradía en las próximas actividades de octubre. Ana Cuyán, Señor Jesús, gracias por un día más que nos regalas. De vivas, te pedimos por las familias Cuyán Valenzuela, Cuyán Caracún, Ruiz Urizar, para que les concedas la salud. Verónica Alonso, gracias, Señor, por la vida que has dado en este día, por todo lo que hemos recibido. Gracias, Señor. Margot Aroche, Señor Jesús, ponemos en tu presencia todas nuestras debilidades. Tú sabes en qué fallamos. Miriam Dolores de Brice, por eterno descanso de mi hermano Ari Dolores Hernández, Silvia Campo de Bolaños, por la salud de la familia Bolaños Campo, Lili Marroquín, gracias por el cumpleaños de Angie Escobar, por el primer año de vida, gracias y bendiciones, salud a la familia Escobar. Te pedimos, Señor Jesús, por mi mamá, para que la bendigas, por Virginia, Jorge, te pedimos por Blair, Audrey, Rosa María, Julio, te pedimos por Señor Jesús, te pedimos por Violeta, Andrea, Otto, Caron, Jenny, te pedimos por Chepito, Humberto, te pedimos también, Señor Jesús, por Lucrecia, Gustavo, Gustavito, María Beatriz, María André, Alex, Rafael, Karen, Edith, Martita y Gaby, para que los bendigas, los cuides y los protejas. Infinitamente se ha lavado mi Jesús sacramentado, infinitamente se ha lavado mi Jesús sacramentado. Te pedimos por la recuperación de Ángel Guzmán, para que le des fortaleza, lo cuides y lo protejas siempre, dale esa fortaleza que todos queremos de él. Te pedimos, Verónica, buenas noches, Dios bendiga la bendición, pedimos por la santa bendición a nuestro hogar. Infinitamente se ha lavado mi Jesús sacramentado. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar, cuando llegan las pruebas. Y una mano que ayudó a Moisés, y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, y es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar, cuando llegan las pruebas. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, Hay una mano que ayudó a Moisés, y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar, cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés, y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. Es la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la mano de Dios. 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 Jesús sacramentado, infinitamente se ha alabado, mi Jesús sacramentado, por estas 40 horas de oración, por todos los que suman a esta jornada para que el Señor reciba cada una de las intenciones, por los enfermos de COVID, por los doctores enfermas y personal médico, por aquellos que han perdido un ser querido en estos días que fortalezca para que el Señor brinde la vida eterna a los que han partido a la presencia de Dios. Te pedimos por Margot Aroche, pedimos al Señor que pases tu mano sanadora sobre todos los enfermos para COVID, solo tu médico de médicos puede sanar. Luis Castillo, gracias por esta hora santa, que Dios le da bendiga y la Santísima Virgen proteja a usted y familia. Pedimos oración por la familia Castillo Honorato. También Señor Jesús Verónica Alonso, por todos los enfermos que están sufriendo en este momento pidiendo salud. Señor, ten misericordia de todos y concede Señor su recuperación de las familias, darles fortaleza y paciencia. Silvia Campo de Bolaños por el trabajo de Sirve Walter, por la familia Campo Suárez, Verónica Alonso, por todas las familias que están pasando tanta necesidad, proveerlos Señor y ayudarlos. Silvia Campo de Bolaños por los estudios de Sebastián y Nicole, te rogamos Señor y por nuestras dificultades te pedimos Señor. te pedimos por la recuperación y salud de Doña Catalina Caracol, que Jesús Sagramentado le dé mucha salud y fortaleza. por la jornada de cuarenta días de aquellas madres que están en acecho de aborto para que el Espíritu Santo ilumine, que no se dé ese aborto por los niños no nacidos que han sido víctimas del aborto, por las mujeres que acrecientaron este dolor para que ahora sean embarazadas de la vida, por aquellas que sufren la soledad de angustias, penas económicas y por no tener trabajo. Y por todas las que podamos Señor, te pedimos Radio Maús, que sigamos evangelizando. infinitamente sea salvado mi Jesús Sagramentado, infinitamente sea lavado mi Jesús Sagramentado, infinitamente sea lavado mi Jesús Sagramentado. Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo, Señor De que te amo, Señor De que te amo, Señor Inferitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado Inferitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado Así podemos desafío Enferitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado De que te amo, Señor Señor Por esa jornada por la vida Enferitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado 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 un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor limpio como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor limpio como el cristal dulce como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor 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 infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado Señor Jesús, oh Dios, que este sacramento nos has dado tu amor y misericordia tan hermosos que tú nos has dado por eso bendito alabado seas tú Señor te glorificamos porque tú estás siempre con nosotros sabemos que tú nos amas que tú nos acompañas, nos das fortaleza hoy queremos pedirte Señor Jesús por Susi Mata de Monterrosa, Santísimo Jesús te agradecemos todo el amor que nos has mostrado por medio de los ángeles que están en la tierra bendícelos, bendícenos en todo momento tú los conoces por su nombre Susi Mata de Monterrosa para que ahí de sanar a mi madre de su mente y corazón porque su carga se le ha vuelto pesada libera a la Señor Berna Bolaños, Amén Miriam Fernández, gracias amado Señor por este momento de tu presencia vea signo bendito y alabado seas por siempre Señor gracias por tu buen conmigo que eres conmigo oh Olga Sánchez, saludos, bendiciones Lili Marroquín, bendiciones que Dios los bendiga, los proteja quiero pedir Señor por eterno descanso de Amparito Ramón Camporio Rafael Virginia Gilberto Jiménez Monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Turuño Necita Georgina Tere Penagos Amale Humberto Brataya Tere Tito Miguel Ángel Ruiz Luis Felipe Valle Lilian Dionisia Lilian Ramírez Dionisia Hernández Teresa Navas Madrid Ropoldo Rutia David Cáceres de Nof, Carlos Rivera Lionel González Isabel Girón Botrán Antonio Bayer para que les concedas su descanso eterno infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado te pedimos por esas cuarenta horas por la vida por aquellas madres que están en el acecho del aborto por la que el Espíritu Santo las ilumine, les dé fortaleza y les dé no les dé esa fortaleza para afrontar esta situación y no aborten por los niños no nacidos que han sido víctimas del aborto por la mujer que le dieron a este dolor para que ahora sean embarazadas ahora infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado infinitamente se ha alabado mi Jesús ahí en la Eucaristía está tu presencia Señor en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo tu cuerpo tu sangre me da vida me da vida tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida ahí en la Eucaristía está tu presencia Señor oh ahí en la Eucaristía en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo tu cuerpo vivo Cristo tu sangre me da vida Señor me da vida y no no puedo esperar hasta que estés aquí en mí pues es tu cuerpo vivo Cristo que estoy a punto de adquirir no 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 puedo esperar hasta que estés aquí en mí pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida me da vida me da vida me da vida Como nube en el desierto, como fuego por la noche Tú caminas con nosotros, de este pueblo tú eres Dios Una tierra prometiste, iluminas los senderos Contemplamos hoy la gloria que se manifiesta aquí Desde el cielo nos enviaste, la promesa que da vida Alimento que nos sacia, esa hambre hice de ti Es la fuente de la gracia, es Jesús eucaristía Entregado por nosotros, como una ofrenda de amor Inclinando te escuchaste, nuestras voces suplicantes Y por compasión nos diste, a tu hijo en la cruz A tu hijo en la cruz, a tu hijo en la cruz Desde el cielo nos enviaste, la promesa que da vida Alimento que nos sacia, esa hambre hice de ti Es la fuente de la gracia, es Jesús eucaristía Entregado por nosotros, como una ofrenda de amor Santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros, ten piedad Santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros, en piedad Santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros, ten piedad Santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros, ten piedad Desde el cielo nos enviaste, la promesa que da vida Alimento que nos sacia, esa hambre hice de ti Es la fuente de la gracia, es Jesús eucaristía Entregado por nosotros, como una ofrenda de amor Como ofrenda de amor Como ofrenda de amor Como ofrenda de amor Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos Oh dulce Jesús nuestro Te pedimos que nos des esa fortaleza Danos tu amor Para tener esa verdadera caridad Llevar en nuestros corazones Ese amor, fervor a ti Señor Jesús Que me ansie siempre de ti Y que nunca desfallezca Que no aspire más que solo estar contigo Haz que mi alma, nuestras almas Tengan hambre de ti Oh pan de los ángeles Alimento de las almas santas Pan nuestro cotidiano Lleno de fortaleza y dulzura De suavidad Que cuantos con él se nutren Hace sentir las delicias del sabor Oh Jesús a quien los ángeles desean siempre contemplar Haz que mi corazón sin cesar Te pedimos hoy por Alejandra Trujillo de Chacón Te pido padre celestial por el padre, su familia, por los enfermos especial Por la salud de María Rosario Por la salud de María Rosario Quiñones de Hernández de Trujillo Carmen Leiva Trujillo y Selvin de Jesús Chapón Alfonso Hernández Dios mío Tú eres fiel Te pido por las personas que estamos buscando trabajo Dios guárdalos, amén Leti Álvarez Gracias Padre bendito Blanca Alonso Gracias Padre Por la linda hora santa Jesús y María Lo bendiga a usted y a su familia Infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado Infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado Infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Pues nadie te ama como yo No te ama como yo Mira la cruz Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi bastión de prueba. Nadie te ama, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Oh Jesús, que nos amas. Dios, oh Jesús, te pido para que seas tú que con fuerza nos des la fuerza para poder levantarnos, seguir adelante. Sabemos que tú eres nuestro auxilio, nuestro alimento, nuestra comida, nuestro refugio, nuestro auxilio, nuestra sabiduría, nuestra heredad, nuestra posesión, nuestro tesoro, por el cual estaremos fieles, gozosos, de tu amor, firmes. Sabemos que nuestra alma está en ti, Señor Jesús, oh Virgen María, te pedimos que intercedas por todos nosotros. Te pedimos, Señor Jesús, Padre celestial, por las manos ponemos mi pongo, mis hijos, sobrinos, para que los guíes con la sabiduría y sean hombres y mujeres, dice Blanca Alonso. Lisset Líquez, te pido, Señor, por los enfermos ancianos de mi familia. Verónica Alonso, gracias, Padre, Dios lo bendiga. Ana Cuyán, Señor, te pido por el Padre para que lo guíes, lo acompañes siempre en su caminar. Hernández Maribel, gracias, Señor, por amarte tanto sin merecerlo. Walter Bolaño, Dios mío, te pido por mi familia para que tengas salud, trabajo y armonía. Amén. Hernández, no me sueltes de tus benditas manos. Señor Jesús, queremos pedirte por todas las personas que han fallecido de COVID en estos últimos momentos y por todas las personas que han fallecido para que les concedas su descanso eterno. Vamos a pedir al Señor en este momento su bendición. Señor, infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado. Infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado. Infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que desalbamiento admirable nos dejaste en memorial de tu pasión. Te pedimos, nos conceda, venera y tal amor, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que eres y reinas por los cielos de los hijos. Amén. Que el Señor nos bendiga, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea su grandísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, paráclito. Bendita sea la excelsa madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa y maculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Salgado corazón de Jesús, en vos confíe. Bendito sea el abado, mi Jesús sacramentado. Infinitamente sea el abado, mi Jesús sacramentado. Infinitamente sea el abado, mi Jesús sacramentado. sacramentado. Yo te adoro, Cristo Rey de las naciones, yo te adoro con amor y con fe viva. No permitas, Jesús mío, que te olvide, este pobre, miserable pecador. No permitas, Jesús mío, que te olvide, este pobre, miserable pecador. Aquí me tienes postrado de rodillas, adorando a tu excelsa majestad. Que en el sagrario estás oculto, Dios amante, esperando a los que te aman de verdad. Que en el sagrario estás oculto, Dios amante, esperando a los que te aman de verdad. Yo te adoro, Cristo Rey de las naciones, yo te adoro con amor y con fe viva. No permitas, Jesús mío, que te olvide, este pobre, miserable pecador. No permitas, Jesús mío, que te olvide, este pobre, miserable pecador. Venir, cristianos, adoremos al sagrario, que Cristo Rey, oculto y vivo en él está. Esperando a los que te aman de verdad. 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 Señor Bendじゃない. また. Espero alegría, porque tú eres mi Jesús, Eucaristía. Yo te adoro, Cristo Rey de las naciones. Yo te adoro con amor y con fe viva, no permitas Jesús mío que te olvide, este pobre miserable pecador. No permitas Jesús mío que te olvide, este pobre miserable pecador. Ay Jesús, yo quisiera en este día alcanzar el perdón del alma mía. Porque tú eres mi Jesús, mi Rey de gloria, porque tú eres mi consuelo en toda obra. Porque tú eres mi Jesús, mi Rey de gloria, porque tú eres mi consuelo en toda obra. Yo te adoro Cristo Rey de las naciones, yo te adoro con amor y con fe viva. No permitas Jesús mío que te olvide, este pobre miserable pecador. No permitas Jesús mío que te olvide, este pobre miserable pecador.